La diputada federal Patricia Scroeder Verdugo señaló que en este año se ha elevado el número de mujeres que son víctimas o que se meten a trabajar en el ámbito de la prostitución y la delincuencia, a consecuencia de la falta de oportunidades. Y agregó. Dijo que estas cifras muestran un incremento en la parte norte del país, debido al factor de la migración que además de separar a las familias, las vuelve vulnerables y presa fácil de la delincuencia. Scroeder Verdugo expresó que se encuentra ya una propuesta ante el Congreso de la Unión para la creación de refugios temporales que den atención a los migrantes. Cuando detienen a una familia en Estados Unidos, mandan al padre a Tamaulipas, mandan a la madre a Baja California, mandan al niño a otro estado, para que les cueste más trabajo reunirse, unirse y así traten ellos de no volver a intentar cruzar a Estados Unidos. Está el problema muy, muy, muy fuerte, estamos muy mortificados. Yo acabo de presentar una iniciativa sobre albergues temporales para niños y niñas, porque los DIF no tienen la capacidad de poder atender en los albergues a tantos niños. Expresó que se le está haciendo un llamado a las autoridades de los estados fronterizos para que impulsen la participación de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en la política sino en lo empresarial, de empleo y otros, para con ello evitar caigan en manos de la delincuencia, la trata o la prostitución. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola